Según el veedor carcelario Hernando Mantilla, la situación es prácticamente insostenible en estos sitios de reclusión temporal, ubicados en diferentes sectores de la capital santandereana. En este momento hay 664 internos, dentro de ellas una interna, 70 extranjeros, 65 condenados y 524, 25 sindicados. Mantilla advirtió que el hacinamiento en las estaciones de policía es un factor de riesgo de contagios de COVID-19 y aparición de otras enfermedades y complejas situaciones que atentan contra los derechos de estas personas. En este momento en la cárcel modelo hay 11 funcionarios y 24 internos contagiados, entonces en las estaciones está pasando eso, hay mucha gente contagiada y salen para las cárceles, sobre todo de los pueblos que usted ha visto, Socorro, Málaga y mire cómo los han infectado. Entonces no hay controles, no hay nada, la mala alimentación, la mala salud. De otra parte, el defensor de la población penitenciaria en Santander aseguró que si bien está confirmada la apertura oficial del nuevo pabellón de la cárcel de Palobordo y Girón para la próxima semana, para deshacinar los penales de la región, no hay plenas garantías para el bienestar de los internos que serán trasladados a este reclusorio. Que la vayan a inaugurar formalmente el próximo 15 de junio, o sea dentro de seis días, pero prácticamente sin nada, simplemente la van a entregar y nada más. Finalmente, Mantilla advirtió que siguen creciendo las cifras de contagios de COVID-19 en las diferentes cárceles del departamento de Santander.